¡Suscríbete al canal! Está contento, aunque su cara no lo diga. Es Cristian Camaño. ¿Qué tal? Cristian Camaño, un aplauso. Grande. Camaño a la gente. Gracias, Pancho. Gracias. ¿Qué pasó, Camaño? Hoy día fue duro. Me habían advertido que era duro. La semana pasada no había podido ir por el tema del cálculo renal. ¿De qué estamos hablando? De entrenamiento, fuerza y resistencia. Entonces se le pasó la mano a Chan. Le pasó la mano. Tengo que entender que hay un hombre de 49 años que no puede estar haciendo el mismo ritmo de un chico de 30. Pero no, estuvo entretenido. Sí. Pero creo que la próxima semana, cuando me toque de nuevo esta prueba, voy a evitar el alcohol por lo menos 72 horas antes. Oh, sí. Me pasó la cuenta. Ayer le metiste. No, el lunes. Ah, el lunes. No, el martes no. ¿El martes no? Sí, para otras cosas malos. Para el hígado. Sí. Yo te recomiendo otras sustancias no tan dañinas. No. Y en muchos países. Nada que se encienda. En muchos países aprobados. Nada que se encienda. No, te tengo sin combustión también. Igual. ¿Ah? Nada que ingrese a la boca. Sólido. Bueno, ya. Vamos a conversar. ¿Qué tal, querido Francisco? También un pequeño aplauso. Para tirar para arriba. Aquí no hay invitados. Ni panelistas. Como en la selección. No es como en la selección. Todos citados a la misma hora. Aunque llegan. Sí, llegan a la hora que quieren. Pero. No fue culpa de la hora de llegar. Llegamos a la hora que se nos citó. No, hoy día justo no. Pero aquí. Es que estaba Kenita Larraín acá. En este mismo estudio. Estaba ahí sentada. Estaba aquí sentada con su nuevo programa que se llama. Hablé con ella. No me di. Le pregunté si había salido todo bien. Divinas conexiones Francisco Sagredo con Kenita Larraín. La Reina Agricultura TV. Espectacular. Hoy día estuvo con Pedro Engel. Imagínate. Los dos hablando de energías, proyecciones, futurología, sensaciones. ¿Cómo ha estado Pancho? Bien, bien. Bien. Supe que estuviste invitado en un programa. Sí. Es que yo le doy tema y Pancho solo observa y después me va a decir que hablo mucho. Porque tengo que rellenar los silencios. Francisco. ¿También es emocionado alguna vez? Hay una obsesión por el ruido en nuestra sociedad. Entonces los silencios, como tú bien acabas de decir, incomodan. Incomodan. Sobre todo en la radio. Porque en la radio no hay silencio. Pero yo creo que tenemos que aprender, incluido yo obviamente, a convivir con los silencios incómodos como el de Public Picture. Cuando Uma Truman a John Travolta están por salir a bailar tomándose un milkshake. Y Uma Truman es la señora del jefe. Que en este caso no es el jefe de contabilidad, sino que es el jefe de la mafia. Exacto. Marcelo. Y el jefe, y John Travolta, si quieres filetear a la señora del jefe, está algo tenso. Bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Tuve el programa de Eduardo de la Iglesia en Vía X. ¿Todo va a estar bien? Simpático. Eduardo. Lo conocí en el proyecto Fallido 3 TV. Hay unos conocimientos. Pablo a los rostros. Es un buen cabro, sí. ¿Qué te preguntaron? Hablar de tu vida, de tu actividad profesional, sueños, recuerdos. Todo eso que tú mencionas tiene que ver con la vida. O sea, obviamente... Todo lo que está resumido de la vida. Exacto. ¿Sí? O te refiere a la vida privada. No, porque por ejemplo te pueden entrevistar a raíz de un libro tuyo que te... No, no. O una entrevista más íntima, no sé. No iba a un leite hace como 10 años. ¿Ese Vía X será acá en Chupre Manzón? Porque siempre hay mucha vida privada y todo lo que no me interesa. Y me invitaron a este. Y hice lo mismo que hago siempre cuando me invitan a estas cosas. Que yo digo, oye, como soy periodista también, entiendo lo que quieren. Y les digo ya, ningún problema en ir, pero a mí cualquier cosa que tenga que ver con vida privada o hablar de determinadas cosas no me interesa. Te lo digo para que no pierdan un invitado. Que yo esté ahí sentado. Pero la gente igual quiere conocer... Quiere que hables de eso. Uno tiene que estar cómodo uno. O sea, yo por lo menos veo que uno tiene que hablar de lo que a uno le acomoda, de lo que a uno le gusta, no lo que la gente quiere escuchar. Eso obviamente te trae consecuencias. Pero cada uno con su onda. Hablamos de contenido del proyecto. Hablamos de la relación periodista-comentarista-exfutbolista por lo de Valdivia. Hablamos de anécdotas de coberturas internacionales. Tú entiendes, me sentí como... Me hicieron pisar el palito de la emotividad con una historia de mi padre. Bonita. Bueno. Así que eso. ¿Va a salir... ¿Esto fue grabado en vivo? Se graba el mediodía y va el mismo día. Este miércoles. Buenísimo. Ya, excelente. Estaremos atentos. ¿Camaño hace cuánto que nos hace un late? Un late. Cainilla, un late canela. Un late. Un late. Un late. Pero tú eres un buen entrevistado. Bueno, acá tienes tu espacio. Yo he ido a uno que tenía Iván Guerrero. ¿Ya? Ahí también en Chucre, Mazur. No sé si era zona latina, había X. Y parece que se grababan ahí en la misma zona. Pero eso habrá sido 2018. Diversidad antes habría ido con Claudio Palma. Cuando tenía un programa en Fox. También estuve invitado. Yo te pregunto. ¿Podemos hacer un juego que yo... Por ejemplo, ya yo tengo... ¿Tú eres el dueño del late? Yo soy el dueño del late. Que se viene, ¿ah? Ojo. ¿De dónde es el nombre? 20-25. Latero. Latero. No. Latero. Todo lo contrario, señor. Aquí hay alegría y contenido siempre. Está bueno. Está bueno. Pero lo entendió. Latero. ¿Cómo no lo voy a entender? Pero si es un juego palabra de late. Juego palabra de late. Y no vamos a ser latero. Claro, pues. Pero no tienes que ir más allá. Latero. Dale, dale. No es muy sugerente el nombre, pero bueno. Yo tengo un sueño que no voy a cumplir. Que es, si alguna vez hiciera un programa así como un late de noche. Pero es que hace 30 años sé cómo quiero que se llame. Vamos con todo. No hay redobles o algo, por favor. Queremos saberlo. Y me imagino la cortina musical y todo. Todo muy ochentero. Se llamaría La Noche es Linda. La Noche es Linda. Y habría como una... La música sería así como un coro. La noche es linda. Con Pancho es Sagrado. Y ahí todo el tráiler. Pero eso no va a ocurrir. Así que no se preocupe la gente. Es terrible. Lo vamos a subir. No, no, no. Sí, sí, sí. Porque no le interesa a nadie. No, pero... Es como... La Noche es Linda. Tengo una obsesión por esa televisión en media kitsch. Ochentera. Así como... En que todo está como... Así como... Ya esto va a resultar bien. Y todo empaquetado. Esa música. Un poco como el programa de Robert De Niro en El Guasol. Exacto. Exacto. Esa era una prueba del absurdo. Pepito TV. Que es tu referente. Que es una parodia de todas las tonteras que se hacen. Tendría que salir con Pepito TV. ¿Ah? Tendría que salir disfrazado con esa chaqueta de Pepito TV. Lo voy a hacer feliz. Tengo una tremenda anécdota. No protagonizada por mí, pero sí por un amigo que habla de la brillantez de mi amigo. Y en especial de la brillantez de Pepito TV. Por favor. Tendría una anécdota de tres, cuatro minutos. Tenemos... Pero, por favor. La voy a cortar a minuto y medio. Si es posible, perfecto. Década del 2000, primer lustro del 2000, 2001-2002, equipo de deportes de Mega. Yo no trabajaba ahí. Equipo de deporte liderado por, en ese momento, el todopoderoso de la televisión chilena, Mauricio Israel. En ese equipo de deportes trabajaba Mauricio Israel, obviamente, Roberto Cuevas, que es hoy editor en TVN, trabajaba Francisco Navarrete, que hoy es editor nuevamente en Mega. Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera, amigo personal en ese momento de Mauricio Israel. Y Aval. No, ya. Conocía esa historia. Y el gran prestamista. Y mi amigo del colegio y de la universidad, José Miguel Furnaro. Un amante de todo lo que tiene que ver con la televisión ochentera, el bailón con Francisco, Javier y Conjá, un tipo. Entonces, yo era compañero de colegio de él. Y en el año 87, tú ibas a su casa, entrabas a su pieza, un chico adolescente, o sea, niño de sexto, séptimo, octavo, básico. Todas nuestras piezas teníamos. Yo me recuerdo, yo tenía un póster de Carlos Caselli, con la camiseta de Colo Colo, y yo, de la revista Deporte Total, y al lado, un póster de Soda Estéreo de un free concert, cuando Soda tenía esa onda tipo The Cure. ¿Sabes qué tenía? Furnaro. Furnaro. Tenía un disco de vinilo de El Bailongo original y un póster de Don Francisco, año 76, así como de traje café apretada. El Don Francisco, claro. Era en lesiámonos. Bueno, entonces a este gallo le gustaba mucho eso. Cuento corto. Estaban ahí jugando PlayStation en la oficina de deporte, porque la oficina de deporte quedaba alejada del resto de la oficina. ¿Había PlayStation? En los 2000, sí, seguro. No sé si era PlayStation. Ya, un juego de Nintendo. Nintendo, ya. Jugaban todo el día. Reconocido por ellos, en los momentos que no estaban trabajando. Que Mauricio Israel ya se los permitía. No, si hay que jugar a Mauricio, que no sé si sigue, porque era un vicio eso, no sé de jugar a Nintendo. No, Mauricio jugaba todo el día el solitario del computador del PC. Ah, un clásico en el computador. Siempre. ¿Y qué juego? ¿Tan con la vida de qué juego? ¿Que le metían algo de fútbol o...? Ah, el de Nintendo. ¿El de Nintendo? Sí, pues fútbol. Y en eso estaban. Y en el Mega fue la segunda o tercera etapa televisiva o la última etapa moderna del Happening con Ha. Se grababa en el Mega. Y esta oficina estaba como tirada hacia los estudios. Y algo pasó, que de repente se abre la puerta y entra Fernando Alarcón, disfrazado de calitrot, se equivoca de oficina. ¡No! Andaba buscando a alguien y entra y se asoma, ahí dice perdón. Y José Miguel Furnaro, demostrando uno de los gatillos de la comedia más rápidos del oeste. Ya. Estaba en cuenta, y los que estaban ahí, echados con las piernas arriba del escritorio y se incorpora y le dice, esto en un segundo fue todo, le dice, Calitrot, son horas de llegar. Oh, como personificando el... Personificando. Y Calitrot, que no los conocía a ellos, que andaba buscando a alguien y que les podría haber dicho, ¿por qué no te vayas a agarrar para el hueveo a otro viejo? ¿Sabes qué hizo Calitrot? Le dice, jefe, no sabes lo que me pasó. ¡No! E hicieron un mini sketch de un minuto y medio. O sea, Alarcón siguió la talla y se convirtió en Calitrot. Un hermano rapidísimo. ¡Qué gracia! Y Alarcón, un crack, un artista. Vio un instante de magia. Porque él podría, compadre, no me... ¿Qué es el de ese? Pero, se salió buena, chao. Y le dio y le metió. Imagínate, ver a Calitrot personificado y... No, y Fuznaro dice, un personaje, pero... Porque él, ah, perdón, hizo así como con cara de Fernando Alarcón y cuando le dice, Calitrot, son horas de llegar, como que él vio el cambio, ¿cachai? Y era jefe, no sabe lo que me pasó y se tiró al escritorio, ¿cachai? ¡Qué grande, hermano! Happening con Ja quedó... Ya hemos hablado de Happening en otros programas, pero... Quedó atrasado en la modernidad. ¿En qué sentido? En que si el Happening estuviese hoy día, humor 2010, 2020, en los celulares, los reel, estaría la gente viendo permanentemente los GACs. Porque marcó dos o tres generaciones. Porque así como Sao Gigante es el programa de concurso, no hay otro. O sea, el Festival de la Una quedó demasiado atrás de Sao Gigante en cuanto a popularidad, en cuanto a recuerdo de la gente. Más allá de las marcas que uno se acuerda del Festival de la Una, de los auspiciadores que eran muy discretos, de marca... Tomate, salsa tomate. Salsa deico. Salsa deico. Guitarra stisona. Guitarra stisona. Y otros tantos que nos vamos a ir a probar. Busos Haddad, ¿no? No, no, no. Cheldis. O los Jin. Bueno. Los Jin. El humor de Javen y Conjá era imbatible. Y los personajes. O sea, hoy día Canitro sería el ícono de la televisión chilena por lejos. Yo creo que... ¿Se adaptará ese humor a lo que estamos viendo ahora en las redes? No, no. No, pero para hacer el ejercicio, ¿cómo reaccionaría? Es que hoy día tú no ves... Mira, ¿cuántas veces tú has visto en tu celular un reel de Javen y Conjá? No están. Es que no están los archivos. Sí. No están los archivos televisivos. Pero si encontráis cuestiones de video match. Por ejemplo, el personaje de Comenta del Chiste, Yayo. Yayo. Yayo es popular porque están todos sus gags, todos sus sketchs. Eso era Fernando Alarcón. Si tú a Fernando Alarcón le encontráis el archivo televisivo, TVN o de Mega... Sería una locura. Sería una locura. Sería trending topic todo el día. Estaríamos con videos de un millón de reproducciones, 10 millones de reproducciones. Porque son escenas icónicas. Son personajes... La oficina tú podías ver 20 capítulos y te haría a raíz de los 20 capítulos. Increíble. Estamos hablando del capítulo entero. Aquí solamente... Ya hablamos del sketch. Los 20 capítulos de la oficina tú los puedes dividir en 12 reels. Exacto. En 10 reels. Exacto. Eso es hoy. Si el capítulo completo era imperdible lo que fuese un reel de un encuentro de Caritro con... Con... Oye, en el 94... En el 94, por ejemplo, estaba todavía el Happening. ¿Cierto? Mira, yo no sé si estaba en la fase ya a Mega. Porque traje algo de esa época. En la fase ya de Mega, porque el 80 fue TVN. O sea, finales de los 70 y todo 80. Pero estaba al aire. De hecho... Pero un rato, un buen rato que nos tuvo al aire. Por eso te digo que no sé si el 94 estaba al aire. Ya, pero mira, es un mundial que les traje un objeto de fútbol muy interesante. Porque hoy día saqué esta... Esta es la de Huracán del año 73 que salieron campeones. Pero traje otra camiseta de esos años de un mundial. Quiero preguntarles qué recuerdo tienen de ese mundial. Que para mí fue muy significativo. Era chico, pero el mundial de Estados Unidos en el 94 dejó varias cositas. Esta es la camiseta de Holanda de ese equipo. Ahí está Overmars, Koeman, Ed de Gois, Alarco, Aaron Winter, Vichge, Wim Junk y varios más. Está bonita, ¿o no? Sí. ¿Qué estaban haciendo ustedes en esa época? En el 94 estaba en el cuarto medio. Vi la final en el gimnasio donde se juega el campeón del domani todos los años del estadio italiano. Ah, porque fue a Italia. Porque yo estaba en las cuas, el estadio italiano. Y hubo cierta amargura. Hubo cierta amargura en la colectividad italiana. O sea, debe haber sido una tragedia más que amargura. Ante el penal del Codino Baggio a las nubes. Que había sido el mejor jugador del mundial. Yo lo vi... Y termina siendo el triviano. Yo estaba en el segundo año en el 94. Segundo año de la universidad. Claro. Sí, me acuerdo cuando Holanda quedó fuera con Brasil. Fue usado, que es el festejo de Bebeto. Brasil de azul. En Marsella. No, pues Marsella es Francia. Estamos hablando de Estados Unidos, compadre. Estados Unidos, Brasil eliminó a Holanda 3-2. Ah, no, no, estaba pensando. Sí, 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 me confundí, me confundí. Le hace el gol Bebeto al famoso festejo. Sí. Ya el hijo de Bebeto está jugando fútbol a esta altura. Sí, sí, sí. Y el 3-2 lo hace Blanco. Un tiro libre espectacular. Cuarto final, 3-2. El mejor partido mundial. Oye, lo de Camaño. ¿Qué verás el juego de azul? Lo de Camaño es espectacular. Porque yo lo único que me acuerdo de ese partido, que lo vi obviamente, es que primero está Andasul, segundo el festejo, y tercero que ganó Brasil. No me acuerdo el resultado, pensé que había sido 2-0. No me acuerdo el gol de Blanco, pero es que por ningún lado... Un tiro libre de 30 metros. No, pegan el palo. Pega el palo. O sea, se pasa por varias piernas, el de Goy no llega, realmente cruzado, a este costado la tengo. Impresionante. De hecho, el partido fue 0-0 el primer tiempo. Y Brasil se pone rápidamente 2-0, Bebeto y Romario, que era la dupla. Y después, casi de dos laterales, Bergkamp, y no recuerdo quién hace el 2-2, y Brasil estaba muerto. Y Branco, que era suplente, porque en el partido anterior, fue el codazo de Leonardo a Balboa. No a Balboa, ¿cómo se llama? ¿El de Estados Unidos? Sí, ¿cómo se llama? Tap Ramos. Tap Ramos. A Tap Ramos. Casi le rompe el cerebro del codazo. Y ahí entra Branco. Si Leonardo era el lateral izquierdo, era un 10 convertido en lateral izquierdo. Y Branco termina siendo el héroe el 94-0 libre. Y que Branco ya era veterano. Sí, pues sí, Branco. Era veterano. Branco estuvo en el Mundial del 86. No era tan figura, pero ya era un jugador de selección. Y el partido con Francia, que pierde Brasil con Francia en cuarto final, Branco era el que debió haber pateado el penal. Y ¿sabes qué lo pateó? Zico. Y se lo ataja en el partido Joel Bat. Después Branco patea en la definición y todo. Pero compadre, así es que la historia de Branco fue tres Mundiales. 94, 86, 90 y 94. Y les recomiendo a propósito, para que vean a Branco y toda esa historia, el documental de Romario. Oye, sí, parece que está buenísimo. Tengo una idea. Ya que le estamos regalando plata a gente, con la idea de la cuenta de Pepito TV. Bueno, por algo no la ve. Que algún productor de televisión abierta, o que se necesitan recursos, haga un desafío. Un solo capítulo, algo barato, un especial, por ejemplo, en los programas de concurso que tiene el Huevos Ponsalía, o el Martín Cárcamo, que hagan un especial de conocimientos de fútbol. Y que inviten, pagándole. Como dos escalones que hubo de... No, sí, pero uno. Ocho escalones de mayo. Y pagándole, pagándole. Buen billete a los invitados. Que vaya. Camaño. Que vaya. Guarelo. Que vaya. Danilo Díaz. ¿Quién más tiene buena memoria? Yo creo que tú eres mejor que el otro, en términos de memoria, pero de detalle. ¿Pelotazo? No, pelotazo. ¿No? Muy joven. Es de eso de número. No. Pelotazo busca bien. Pero no tiene esa memoria. No, no, no. Oye, pero yo de verdad... ¿Quién más... Pero yo haría eso en el Movistar Arena con gente. No, pero de verdad es que... A mí me gustan mucho las trivias, los datitos, recuerdos, me fascinan. Lo que más me gusta de la oficina. No, pero... Yo no tengo tanta memoria. No, no, pero si yo siempre lo he dicho. ¿Pero qué otro puede saber? Usted he preguntado, Camaño. ¿Qué memoria de acordarse de detalle? Puta, yo... Yo, en su momento, el que tenía todos esos detalles era Mario Cabala. Que entonces llegó al tenis, pero en el fútbol también tenía muchísimo. Yo que conocía a Mario, hacíamos unos recuerdos brutales. Bueno, en ese equipo de LUN eran buenos periodistas todos. Eran muy buenos. Íñigo Díaz, ¿lo conociste tú de la... De las portales? Era mayor que tú. Sé que él es, pero no lo conocí como... Sí, perdón. Íñigo Díaz, de la portales. Íñigo Díaz. Sí, lo que... Yo creo que lo alcanzaste... A lo mejor no, no, no. Lo más grande. Lo más grande. Lo que se te alcanzara en LUN. Es que trabajó en LUN, pero no cuando estuvo Matías, parece. Oye, pero ¿cómo estaría ese desafío? Y con preguntas... Oye, después ir al... Ir al... Ir al... Ir al... Ir al archivo y decir, te equivocaste. O... Tienen que tener cientos de espaldos audiovisuales, porque además le va a generar a gente acordarse de lo que fue, ¿cachai? Pero nosotros lo hicimos una vez, el Memorize, el 360, el ESPN, con fotos. Pero el Memorize busca pillarte. Ah, cuando ponían uno incógnita. No, no. Todo el equipo y una... No, te ponían una foto. Tenían que decir, ¿qué partido era? Exacto. Año, resultado, goles. La gente juega en casa también. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué podría...? Y nunca estuvo arreglado. Jamás, jamás se conoció... ¿Qué podría hacer, por ejemplo, ya? Una sección sería una etapa de esta gincana de conocimiento. La primera sería, por ejemplo, ya. Pone en la pantalla seis partidos. O Chile en los mundiales. Seis partidos de Chile en los mundiales. O sea, una versión del tiempo es oro de fútbol. Por ejemplo, ya. Ya. Y sale uno de los partidos que elige cada maño es este. Yo te digo... Brasil. Holanda-Rasil. Un hombre, un jugador que vistió esta camiseta, por ejemplo. Y empezai. Entonces, ese partido tiene diez preguntas. Que la primera pregunta es quién ganó ese partido. Ya. Y yo hubiera contestado ganó Brasil. ¿Cuál fue el marcador exacto? No me acuerdo. ¿Cuál fue el orden de los goles? No me acuerdo. ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? Y así empezai. ¿Qué día de la semana fue ese partido? Yo lo haría lo mismo que estás diciendo tú, pero para darle un poquito de caché en un ring. Y que cada, por ejemplo, un celebrity deathmatch, como el que había en MTV. Y Camaño podría sacar, por ejemplo, una pantaloneta o algo. Editemos. Y van ahí. Editemos este trozo. Editemos. Con voz, Iván, de información. Editemos este trozo de este programa. Ya. Porque nos van a robar esta idea. Vamos a hacer un date. Vamos a hacer un evento en un lugar, en un ring. La pregunta, Pancho, es... O sea, la pregunta te la hago a ti y se la hago a Camaño. ¿Te someterías a ese concurso? No contestes. No contestes. Compadre, si esto no es someterse o no, esto es trabajo. Es billete. Llega una empresa, te pone 10 palos para esto. Lo hacieron. No, pero con eso... Lo hacieron. Obvio, listo. Con esa plata, con lo que sea. Bueno, eso es tu caso. Vamos, te preparáis. Ya, pero Camaño, por ejemplo, ya. Te invitan a este programa, pero está el riesgo de que te equivoques, obviamente. Sí, obvio, pero si está... ¿Pero a ti te entretiene o dice, no, ¿para qué me voy a exponer a que me hagan bolsa si me equivoco? ¿Para qué? ¿Lo haría o no? Pero si soy falible. Nadie es infalible en esto. No, pero... En esto yo me equivocaba. Una pregunta personal. El dato en que no me debería de equivocar porque lo tenía más que claro. Y miré a alguien, me confundí, y dije, me está mirando como en cara de duda y yo también entré en la duda. Sí. Pero, de verdad, yo, cuando empiezo a ver, porque la Tane, que es mi pareja, mi bolola, se termina aburriendo en algunos momentos porque yo me dice, pero si esto ya lo viste. Esto ya, me parece que ya lo vimos el sábado. Sí, porque estoy viendo unas cosas, le digo yo, para aprender. ¿Pero qué, en qué caso? ¿Qué estáis viendo? De un partido. De un partido. Entonces, después yo voy, veo en YouTube, y por qué no lo estáis viendo en YouTube. Ya se da cuenta que empiezo a revisar cosas que habíamos visto junto en un partido. ¿Y qué es lo que más te gusta ver o estudiar? Sí, lo que más te gusta, por ejemplo, no sé, alguna copa en especial, algún equipo, algún, la táctica, no sé, ¿qué te gusta ver o no? Mira, a mí, yo era loco el fútbol argentino. El fútbol argentino en un momento me iba a comprar el gráfico, veía todos los partidos, veía todos los programas. ¿80, 80, 90? No, 90. No, el cable. Estamos casi listos. Estamos hablando, 90, 2000, lo consumía todo. Ya cuando llegaron los chilenos, me olvidé. Es que Europa tampoco estaba tan globalizado. Fíjate que el otro día hablábamos con Guarelo. Al final, Europa se globaliza a través de Fox con la Premier. Y lo relato al Pambino. Claro. Antes tú no veías ahí la Liga Española. Oye, estaba acá. Vaya con partido, veía ahí Italia, por ahí algún partido. Pero la Premier es la que te, la que entra ahí a Europa y después ya la Champions. Ya la Champions se basificó tanto. Ya, muchachos, tienen que ir ustedes. Tienen que ir con Italia. Pero no era toda la fecha. Es que veíamos los goles de Salas Zamorano con los partidos por PCN, era Italia. Ya, pero nosotros tenemos que seguir conversando. ¿Cómo se llama la justa del gol? Pancho, está sonando la cortina. Linda conversación, me gustó, de verdad. Y me gustó que usted también esté ahí. Así que la próxima semana, gracias. Chau. ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas. Casas de apuestas seguras. ¿Culvet? Sí, Culvet. Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado. Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad. Culvet, ¿eh? Juguemos. ¡Suscríbete al canal!